Los resultados de la Copa KC ya están aquí, así que hoy veremos los mejores decks. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como siempre, después de una Copa KC llegan los resultados y los mejores jugadores publican sus decks en la página de Duelix Meta, así que hay que agradecer a la página de Duelix Meta por juntar toda esta información. Y también aprovechando, yo agradecer a los miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los mejores decks. Deck número 1, por parte de Zita, deck de Dark Lords con los Star Sraft sin la moto. Está usando Robo del Destino debido a que, bueno, los Dark Lords mismos pagas mil puntos de vida para poder activar cartas de magia y trampa desde el cementerio. Por lo tanto, es muy fácil bajarte esos dos mil y luego ya poder activar tu Robo del Destino para robar lo que necesites en ese momento. Y lo mejor es que para ellos pagar no es tan wow porque se pueden aumentar puntos de vida gracias a la carta de trampa. Además, que niegan efecto de monstruos. También tenemos el Contacto, el cual puede revivir un Dark Lord. Y tenemos a la Ick Shell, que puede robar dos cartas. Al mismo tiempo, crear cementerio y también tiene al Levionero para poder destrozar cartas, ya que tenemos monstruos de luz y oscuridad. Los de luz son los Star Sraft, los de oscuridad son los Dark Lords. Star Sraft simplemente para hacer los Xyz fácilmente. Y aquí tenemos unas cuantas opciones de Xyz. ¿Cuáles son? El Shark Drake, Utopía, Utopía Rey, Del Toros para poder sacarlos con las sillas, Ouro Bros también con la silla y bueno, otros rangos 4 por ahí. Varios que piden 3 para la silla. Obviamente varios piden 3. Vale, eso fue el campeón, eso fue el que quedó en número 1. Luego tenemos Kansawa con el deck de Onomatopeia. Un deck que rápidamente podía sacar varios juegos, no necesariamente varias victorias, pero sí puedes jugar muchos duelos. Ya que o pierdes o ganas rápido. El deck se centra en hacer los OTKs o la Tornado para limpiar Back Row. Y con Onomatopeia, aseguras tener las cartas necesarias. Y listo, ya con eso puedes, generalmente la Sister hace los rangos 6 igual que el Head. O si tienes a los de 4, pues bueno, haces rango 4. Por eso es que vemos de ejemplos en el Extra Deck, rangos 6 y 4. Lo bueno es que ya tenemos varios buenos de cada uno, entonces, perfecto. Luego nos vamos al número 3, Negative One, con 3 decks diferentes. Tenemos los Evil Eyes, con Ojo de Selene y bueno, los campos también para sacar las cartas necesarias. Y esta carta nunca la había visto, pero bueno, es para convocar de manera especial. Supongo que es para hacer rápidamente los Exis y todo eso. Igual, ahí ven unos cuantos ejemplos. También usó, y que me sorprende, los Shiranois. Pero bueno, como les había comentado en mi deck de los top decks que íbamos a ver, estamos en un formato un poco más para mágicas y trampas. Trampas más bien. En donde eso te podría ayudar muchísimo. Y bueno, qué mejor representación de deck con puras trampas que los Shiranois, ¿va? Así que vale, lo malo es que no podemos saber si esto lo usó al principio, lo usó al final. Lo usó siempre para cambiar de decks y que no supieran qué deck exactamente estaba llevando. Pero bueno, y también tenemos el deck de los Thunder Dragon. Ya sabíamos que también Thunder Dragon iba a aparecer un poco por aquí. Simplemente se dedican a descartar, creo que es lo típico. Y ya luego el Levionero. Vale, nos vamos al siguiente. Obviamente todavía no está el rango 4. Seguramente cuando estén viendo este video, ya la página estará actualizada y tal vez sabrán un poquito más de decks. Así que también les aconsejo irse a la página. Links en la descripción. Scyth King es el número 5 con dos decks Dark Lords. Uno con Star Seraph y otro con FA. Igual, el que no tiene FA tiene Destiny Draw y el FA tiene aumento de nivel para que esta cosa quede súper poderosa. Y que sea inafectado por Monstruos. Al igual que todos los descartes y todo eso, se vaya al destierre. Vale, y ahí vemos más ejemplos de Xyz entre los dos decks. Luego, número 6, tenemos otro deck de Onomatopeia. Prácticamente lo mismo, se dedica a hacer los Xyz rangos 4 y 6 y hacerlos OTKs. Como dije en mi video de la Tearly's, era el mejor deck ahorita para hacer OTKs. Luego nos pasamos a Cane's en rango 8 con otra vez Thunder Dragon. Y prácticamente hemos visto todos los decks que yo puse como Tier 1 y Tier 2. Con la excepción de Blue Eyes. Pero bueno, Blue Eyes es la Copa Blue Eyes. Blue Eyes, como siempre dije, es el que más íbamos a ver en todos los rangos. Ya que salga el reporte de la KC, lo vamos a checar ahí. Va a ser el número 1, seguramente. Así que parece ser que la Tearly's estuvo correcta. Luego nos vamos al rango 10. Shiranoi, número 1. Que no es un Shiranoi, es un TG's. ¿Por qué no representas tu nombre? Vale, me alegro ver otro deck, por lo menos. Es el típico de los TG's. Tres Serpents. Porque es el que te permite invocar tres de los Raptors. Porque también te permite invocarlo desde la mano. Y por eso tenemos al Micellanas Abrius para poder sacar al Raptor. Y aparte de eso, está usando un poco el Engine de Luminosos. Para poder hacer un poco de cementerio. Y que si el Serpent tenga objetivos en el cementerio ya. También, obviamente, como es un cantante, te permite hacer otros sincros por ahí. Y con la habilidad de Delta Axel, tiene unos cuantos sincros extras en el extra deck. Si logra hacer dos sincros en un mismo turno, va a poder sacar al Dragonfly. Que es el que vemos por aquí, de nivel 2. Y ya con eso lo pude usar para hacer otro sincro después. De hecho, me sorprende que no tenga un Black Rose por ahí. Para poder destruir en el turno al oponente. Pero bueno, eso es a lo que se dedica más este deck. Hacer el sincro en el turno al oponente usando al Star Guardian. Que activen efectos. Y bueno, empezar a destronar. Pero bueno, ahí tiene algunos otros ejemplos. Vale, nos vamos a Doboboy. Número 13. Con uno Blue Eyes. Y otro Dark Lord Star Seraph. El Dark Lord ya sabemos cómo funciona. Así que no lo vamos a ver. Pero es el primer Blue Eyes que vemos ahorita. Pero es lo típico. Así que creo que ya lo han visto muchas veces. En esta copa Blue Eyes. Triple la piedra. Triple consonancia para tirarlas. Triple sabio para quitarlo. Y sacar otros Blue Eyes. Uno de estos. Uno de estos. Triple Blue Eyes. Y la melodía. Solo deja espacio para cambiar 5 cartitas. Y ahí sí lo que tú tengas, ¿verdad? Tradicionero creo que está muy bien. Porque no tienes ninguna trampa. Al menos que uses cortes de karmas. O romperreguequis. Para poder descartar también. Que creo que es lo que normalmente se usa. Pero este llegó a 13. Con dos trampas que no descartan. Así que vale. Supongo que no vio necesario tener las otras trampas. Y los synchros y exis son los mismos de siempre. Lo único creo que es este güey. Simplemente para usar a los cantantes. En caso de no tener un monstruo de nivel 8. Para hacer un synchro. Luego Haru en 14. Thunder Dragon. Con Kuribos. Y Thunder Dragon normal. What the hell? Digo. Esto simplemente. No te estorba tanto. Lo descartas. Sacas a los otros dos. Y listo. Ya no te vuelven a estorbar nunca más. Simplemente es un solo robo el que te estorba. Y lo bueno es que ya te crea el cementerio que necesitas. Entonces tal vez por eso está ahí. También tiene el cofre de oro sellado. Para poder sacar lo que necesite. Vale. Y otros ejemplos de exis. Ocho, seis y cinco creo que son. Sí, cinco. Vale. Y Uchiha Alejandro. Con otro Blue Ice. Otro ejemplo de Blue Ice. Este sí tiene efectivamente más cartas de descartes. Como cartas de trampas. Karma Cut y Romperregue. Que son los mejores ejemplos. Y luego nos vamos al último que vamos a ver el día de hoy. Zunzun en rango 20. Con dos decks. Uno Onomatopeya. Y otro es el Star Seraph. Onomatopeya es lo mismo de siempre. El Star Seraph por lo menos. Tiene Level Tuning. En lugar de Destiny Drum. Así que vamos a verlo. Al igual que Destiny Drum. Se puede usar si tus puntos de vida son 2000 o menor. Selecciona dos monstruos en el campo. Y declara un nivel entre 1 y 4. Los monstruos seleccionados. Cambian su nivel al número declarado. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Esto la verdad es muy bueno. A mí me la pregaron una vez. Igual con Dark Lords. Y con una Canaria. Te da otro tipo de jugadas. En caso de emergencia. Y de hecho. Como puedes elegir entre 1 y 4. El que tú quieras. No depende de los monstruos que estén en el campo. Podrías sacar incluso. Rangos 1, 2, 3 o 4. Lo que necesites en ese momento. Eventualmente aquí. Nada más hay puros 4. Así que siempre elige rangos 4. Como dije. Le da jugabilidad. Vale. Y quería ver otros decks. Pero creo que hasta aquí la dejaremos. Bueno. Creo que había un. Sí. Hay un Harpies. Quería por lo menos ver un Harpies. Piyama. En número 22. Con vinculaciones. Creo que es lo que normalmente se usa. Triple de la encantadora. Triple de la perfumista. Lo normal. Triple nest. Esto es más como para salvar a tus monstruos. Y aún así tener tu jugada. Lo que sí me sorprende. Es ver el espejo. Atrapasombras. En el video de la copa que hace de la tier list. Les mencioné que el espejo atrapaluz. Sería muy bueno. Para poder contrarrestar. A todos los Blue Eyes. Que iban a ver. Eso les ayudaría a subir a N de Max. Pero obviamente. En los rangos altos. Ya no vimos tantos Blue Eyes. Por lo tanto. Un espejo atrapaluz. No sería tan poderoso. Pero sí hemos visto. Muchos Dark Lords por aquí. También hay varios decks. Que tienen Levioneros. Como por ejemplo. Los Thunder Dragon. Entonces. Ahí es donde. Le meten otras contrarrestaciones. Dependiendo de lo que vean más. Muy bien. Me agrada. Y bueno. Ahí les dejo el ejemplo de los Xyz. Y Syncros que tiene. Y listo. Esos son los decks. Que veremos el día de hoy. Como dije. Si ustedes quieren ver un poco más de decks. Conforme pase el día. Van a ir actualizando la página. Y van a ir saliendo un poquito más de decks. Que fueron muy buenos en esta copa KC. También les recuerdo que tal vez el día de mañana. Salga el informe de la KC. También los vamos a estar analizando. Para luego. A partir de estas dos cosas. El informe. Y el top 100 decks. Vamos a predecir. Que cartas. Banearía Konami. Más bien. Que cartas van a limitar. Pero bueno. Díganme ustedes. Que opinan. En los comentarios. Acerca de los mejores decks. También díganme. Si alguno de ustedes. Llegó hasta el top 100. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias. Por ver este vídeo. Recuerden dejarle like. Si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Si no hay un hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.